Vivía en el campo En el campo triste Que suenan bocinas Que las toco yo Que días tan bello pasaba con ella Porque yo le amaba con toda ternura Por ella lloré Por ella lloré Por eso viajé Si acaso la encuentras Dile que sin ella Ya no existo yo Porque para el indio Hasta su bocina Que toque en su tumba Al morir el sol Al morir el sol Porque para el indio Basta su bocina Que toque en su tumba Al morir el sol 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 Al morir el sol